y muy buenas a todos amigos de youtube que tal como están espero que estén super bien bueno quiero dar un pequeño aviso y es que necesito gente que sepa de plugin de UHC así que cualquier que sepa por favor comunicarse conmigo y bueno ahí hablaremos más sobre de lo que necesitamos y todo eso así que espero que sea lo antes posible y si ustedes tienen algún amigo hermano primo o alguien conocido por favor no duden en decírselo para que vengan a venga a ayudarnos con nuestro UHC que no estaría faltando solamente el servidor o sea el server está sino que el plugin no está ese es el problema básicamente chicos así que esperemos que alguien se ofrezca y todo salga bien que necesitamos eso y si nos sale eso hola vale voy a ir a por este y yo he estado calentando antes en una partida y no sé si se estás a mil bloques y me vienes a tirar huevos ah que no quiero team con gilip voy a y si hago yo no hago team tonel tú no eres fan mio tú no eres fan LOL que pesado si no te voy a hacer team no seas pesado me doy la espalda que acojonante que un tío se ha dado pesado como ese fallo la fresa es muy pingado se la comiste se la comiste uuuh casi se la comí PUMBA LOL por encima No lo mal 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 a volar pequeña bueno eso básicamente ahora no tengo para regenerarlo me faltan pies y aquí tengo unos piecitos bien ricos sabrosos y suculentos tenemos una manzana para comer vamos a comernos una manzanita jugosa y deliciosa debería ser un puente al medio pero de aquí de arriba uuuh pensé que iba a pasar colgado para allá vale vamos a ir al medio vamos a ver qué sucede vamos a ir a pelear no puedo saquear por acá no tengo comida para regenerar ese es el problema quiero ver antes vamos a ir al medio sin bloques chicos pero esto va a ser difícil vale vamos vamos a por este tío no pasamos del árbol de nos damos vueltas sariño pero qué estás haciendo sariño lol que lager ahora sí que estoy complicado de vida chicos sariño me ha quitado casi todos los fucking corazones creo que hay comida aquí arriba tendré que ir a por la comida es que si no me van a reventar ya ya veo mi mar sandías ricas y suculentos vale chicos vamos a hacer chill un poco voy a necesitar mucho la mía la señorita sariño iba muy mal equipada ahí necesito recuperar al menos un poco de vida ya quedamos tres deben estar en donde no donde carajo están voy a ir al medio lol he cogido algunas cosas de ahí nada que me sirva pura caquita del agua no lo estoy debe estar haciendo esta noche en la noche en la noche de puta que tonto soy tío 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 me pongo el agua solo en los pies menos ok no moris ah una mb en la segunda partida bueno chicos estamos en la segunda partidita muy suculenta bueno estamos ya la segunda partidita esperemos que nos vaya de lujo menuda caca de la buena yo no te quedes empanado porque viene drake se revienta estoy muy loco lol vieron que pi bueno chicos esto sería hasta hoy van a tener un vídeo o sea van a ver una partida no grabada o sea no comentaba para que vean que o sea es poco lo que he traído hoy día pero era para informar del hc que necesitaba alguien de los plugins que va bien ya estamos casi listo espero que esté listo ya cuando queramos grabarlo tenemos que hacer un vídeo sobre las normas sobre los tipos de grabación así que bueno espero que les guste y vamos dentro de esa partida adiós chau chau y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.